A ver, ¿qué es de tu día? La última vez que te vi, nos encontramos por ahí en un cine, en un cine del Hoyt, por ahí. ¿Qué pasa con tu carrera como cantante actualmente? ¿Tienes planificado algo nuevo? ¿Qué pasa? Hay muchos planes, pero no hay billetes para llevar los efectos. ¿Ah, sí? Claro, mucha cesantía. ¿O tus planes son...? No, estoy en crisis, ahora esa es la moda, estamos en crisis. A todos nos chicotea la crisis internacional. O sea, ¿planes hay? ¿Lo que falta es plata? Producir, para producir, sí, efectivamente, sí. ¿Qué te gustaría hacer, Pato? Bueno, seguir con la banda musical, si eso es lo que me gusta. ¿Y es lo que haces bien, además? Hasta el minuto dicen que todavía algo le pego a la cosa. Hablando de la gente que te sigue, ¿tú vas a regiones? ¿Te gusta ir al norte, te gusta ir al sur? Sí, por supuesto, recorro mi país, yo de punta a punta, dijo un compadre. No empecemos a especificar quién, pero... ¿Ah? Siempre hacía de punta a punta, digamos, la gira. Ya, pero cuando tú recorres, ¿para disfrutar o para cantar? Bueno, casi siempre, más que nada, para la parte laboral. Sí. Sí, gracias a Dios. Y el público muy receptivo, muy cariñoso. Especialmente la gente del norte. Sí. El norte es más receptivo, es más espontáneo, y el sureño tiene otra manera de darte cariño. Eso te iba a decir, se habla del sureño como que acogedor también. Sí, pero un poquito más frío. ¿Sí? Sí, cuesta un poquito más agarrarlo. Pero gente muy buena. Only you can do make all this world seem bright.